Entre palmas y frases de aliento, los vecinos del Girón Alfonso Ugarte y de la calle 27 de Mayo despidieron a los bomberos que arriesgaron sus vidas para controlar el incendio que se registró en este predio de Florencia de Mora. Sin embargo, dicho distrito urge de una compañía de bomberos. La carencia obliga a los moradores a ser los primeros en responder a accidentes de tránsito, incendios y otras emergencias. Claro, se necesita de bomberos acá, pues acá. Eso debe ser el alcalde, debe tener su local acá, pero no tiene nada, viene de pantalla, no hace nada. De la urgencia de esta compañía. Claro, es para una gran lección, para que así el alcalde o las autoridades puedan proponer un centro de emergencia acá de bomberos. Los vecinos, para cuando sacaron un tanque, los vecinos trataron de echar arena, tierra para que paguen el fuego. El alcalde de dicha jurisdicción, Wilson Toribio, informó que hasta ha pedido la mediación de los congresistas liberteños para atender esta urgencia. ¿Cómo los límites para atender emergencias? Bueno, pero ahí está la bomberos en la Trujillo, ahí está bomberos en el Provenir, también las cisternas de agua de Cedalip, de las empresas privadas que podemos atender de manera inmediata, como lo hemos hecho el día de hoy. ¿Ustedes cuenten con una compañía? Ah, por supuesto, pero hay que atender también que Florencia es un municipio muy pequeño para poder contar con la maquinaria que necesitamos. Los distritos de Florencia de Mora, Moche, La Esperanza y Huanchaco carecen de una compañía de bomberos.